Creo que sí, como lo menciona, es trascendental esta parte sobre que las mujeres continúen dentro del espacio que ya ganaron. Y de hecho, hay violencia que se ejerce para que ya no lleven a cabo las actividades que les corresponden una vez llegado al cargo. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, sí me gustaría que retomáramos un poco esta idea con la maestra Carolina. Desde el instituto que usted representa, y justamente hablando sobre lo que le corresponde a los soples hacer en cuestiones de paridad, ¿hay ya algo diferente que se lleve a cabo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en algún ámbito de la implementación estructural? No sé, ¿cómo lo llevan a cabo ustedes también? No, la verdad es que, te decía, acá lo que nos ayuda en el legislativo es que la norma ya lo estipula. Vimos, creímos, la verdad es que un tanto ingenuamente, como nos pasó a todas las personas que estamos dándole para adelante con el tema de la paridad, que las normas que se aplicaron, por ejemplo, en el proceso electoral pasado eran suficientes. Y sí, la mitad de diputadas son mujeres, pero de dieciséis alcaldías, solo cuatro son alcaldesas. Entonces, una vez ganadas las elecciones, nos dimos cuenta que todavía había algo que hacer y todavía había que apretar tuercas, pero pues nunca al margen de la ley, que ese es otro tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en no imponer obligaciones que van más allá del año. ¿Qué hicimos? Creo que no fue único, creo que esto se hace en todo el país porque la norma y la jurisprudencia además así lo contempla. Bloques de competitividad también para las alcaldías. Aquí nada más quizá lo que ya hace cada entidad, y es el granito de arena que pone cada entidad, es pues las especificaciones a partir de las cuales, queriendo o no, los partidos le dan la vuelta al tema de la paridad. En Ciudad de México tenemos, como en todo el país, las coaliciones, pero también tenemos otra figura que se llama candidaturas comunes y que flexibiliza este convenio, y es a partir de ahí donde se nos colaron más hombres que mujeres en escaldías. Esa es la verdad, hace tres años. Entonces, al ver el tema, bueno, pues se estudió tres años, se analizó, se buscaron alternativas, y los lineamientos de postulación que se aprobaron para ese proceso electoral son un poquito más rígidos en los bloques de competitividad para el caso de alcaldías. Insisto, no es algo que haga solo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estoy convencida que todos los institutos lo hicieron con la intención de generar esta paridad sustantiva, pero sí, en cada OPL será diferente como se ajusta a partir de la propia norma y a partir de los resultados que se vieron. Bueno, lamentablemente el tema a nivel municipal, a nivel de alcaldías, es un problema en todo el país. No hay una sola entidad que diga, no hombre, nosotros ya lo rebasamos y aquí hay un montonal de presidentas municipales. No, eso no pasa. Y tú misma lo mencionabas hace unas cuantas intervenciones, pues a veces llegan y no las dejan ejercer, ¿no? Esa es otra cuestión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que no va a haber más que evaluar los resultados de estos nuevos lineamientos, esos ajustitos que se hicieron en diferencia con los de hace tres años. Y otra cosa que hicimos es, a ver, está la reforma constitucional de paridad en todo. Obligados deberían estar, obligadas las autoridades que llegan a ocupar un cargo y que se integran después por gabinetes, obligadas deberían estar a tener gabinetes paritarios. Porque así lo dice la reforma constitucional de dos mil diecinueve. Sin embargo, no pasa porque está en la constitución, pero no hay nada que diga. Si no lo haces, va a pasar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Ciudad de México? Les ofrecimos a los partidos políticos el firmar un compromiso en materia de paridad. Y uno de los compromisos, de los veinticuatro compromisos que se suscribieron, uno de ellos es que se comprometían a que las personas que ganaran en las alcaldías correspondientes integrarían sus gabinetes de manera paritaria. Es un compromiso político, no es un compromiso jurídico, porque, insisto, no hay una norma, una norma adjetiva que les obligue a hacerlo. ¿Qué pasa si no? Entonces, creo que es un compromiso que además llevamos al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México y que de menos tendrán el señalamiento de la sociedad civil, del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral y de la Secretaría de las Mujeres que somos quienes integramos en la Ciudad de México de este observatorio, de decir, oye, ¿te acuerdas que firmaste el compromiso? Aquí dice, y tú dijiste que sí, ¿qué pasó con tu integración paritaria? No estoy muy cierta que como instituto nos toque, sobre todo ahora que a veces el tema de la imparcialidad se cuela por, digamos que se mide con telas más delgaditas que antes. Entonces, a lo mejor no es por ahí, pero existen instituciones creadas con esta naturaleza, insisto, como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde con esa libertad es, no me importa de qué color seas, no me importa de qué partido seas, la realidad es que te comprometiste a la paridad, solo te lo estoy recordando, ¿no? Entonces, eso es lo que de este lado se buscó hacer, nunca al margen de la ley, insisto, otra vez, es la ley y el complejo sistema electoral mexicano, lo que a veces nos da pasos para adelante, pero pues esa complejidad nos hace a veces tener que detenernos jurídicamente como autoridades administrativas, ¿no? Pero bueno, la ventaja es que también están, que no tenemos la última palabra, la última palabra la tienen quienes tienen facultad para interpretar la ley, como son los tribunales, y eso es mucho, muy bueno, pero bueno, esa es otra historia. Desde acá lo que hacemos es eso, tratar de exhibir, hacer que se comprometan y si no, después, las instancias correspondientes, pues que exhiban. Gracias. Bueno, haciendo como un pequeño recuento, ¿no? Ya hablamos sobre estos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para simplemente acceder a ser candidatas, ¿no? Que van desde los roles de género, ¿no? De encasillar a la mujer en el ámbito privado, del aspecto económico, porque dependen de un hombre. Y pasamos también a nombrar algunas medidas como las cuotas de género, ¿no? Para lograr que las mujeres puedan acceder y ocupar más terreno, ¿no? A compromisos, ¿no? Que ya se han llevado a cabo, entre otros. Pero, y justamente retomando la idea de la consejera Karina, ¿qué pasa cuando las mujeres ya acceden al cargo? Hemos visto varios casos en los que se les impide a las mujeres ya llevar a cabo y ejercer sus funciones. Que haya agresiones hacia ellas que se basan, como ya lo mencionábamos, en estereotipos, ¿no? Y los roles de género de lo que se supone que debe ser y el lugar que debería de ocupar una mujer, ¿no? Entonces, es justamente aquí cuando hablamos de esta violencia. Que el año pasado le dieron y se hizo una reforma, ¿no? Con respecto a violencia política en razón de género, ¿no? Consejera Carolina, ¿qué nos podría comentar en relación a esto? O sea, ¿qué implicaciones tiene justamente esta reforma? ¿Podemos ver algunos resultados ya para este proceso electoral? Sí, bueno, mira, decía al principio de la charla mi colega, la consejera Karina, que incrementa la participación de las mujeres y, por supuesto, lamentablemente, incrementó la violencia política contra las mujeres. Esto no es, el fenómeno per se no es nuevo, pero, pues, no sé si minimizar es la palabra. Digamos que no se le ponía en el catálogo de importancia que tenía y sí se atendía, pero como se atiende cualquier asunto ilegal dentro del proceso electoral, ¿no? Lo que generaba muchas cuestiones, para empezar, la inequidad que existe en esta circunstancia de competencia política entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el que nada más existiera, sí, lo único que generaba era impunidad. Esa es la verdad. Y entonces, las mujeres no denuncian, porque, ¿para qué? A ver, encima de que la competencia es complicada, encima de que es desigual, además me voy a desgastar denunciando algo que no va a tener un final adecuado para mí, pues, ¿para qué, no? Entonces, yo creo que a partir de todo eso, fíjate la importancia de que haya mujeres en el Congreso. Es el Congreso de la Paridad quien saca una reforma de género. Sí, es bien importante que haya mujeres. Serían más padres si todas trajeramos la agenda de género. No podemos obligarlas, no necesariamente pasa, pero sí es importante que estén ahí. Tan así que es este Congreso el que saca una reforma que penaliza y le encuentra un camino administrativo al tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, hace una reforma, pues, apenas va a cumplir un añito la reforma, en donde nos dicen el camino de las autoridades electorales para investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género es el procedimiento especial sancionador. Por la naturaleza del propio procedimiento, esa es la vía. Porque es rápido, porque es expedito, porque puede haber medidas cautelares, porque es dentro del proceso electoral, aunque la violencia también se puede dar fuera de proceso, ¿no? Pero bueno, por todas estas bondades que tiene el PES, se decide que es esa la vía. Eso ya está muy padre. Y además, se le pone nombre y apellido de delito. Entonces, eso es una gran ventaja, que lo que está haciendo es que las mujeres veamos que sí vale la pena denunciar, que ya no va a quedar en una denuncia o que se va a confundir en cualquier otra denuncia, como el Marrancó Propaganda. O sea, estamos equiparando el Marrancó Propaganda Electoral o puso propaganda en un poste a la violencia por razón de género. Antes todo eso era lo mismo. Ahora ya no. Ahora se le da la importancia y la gravedad que tiene el hecho de que una mujer sea violentada. Entonces, eso, ¿a qué nos ayuda? A visibilizarlo. Todavía a disminuirlo. No lo creo. Creo que todavía no. Esto va a ser cuando empiecen a ver las consecuencias de eso. O sea, que ya están empezando. Ya vemos que hay un padrón de personas violentadoras. El padrón del INE ya está grandecito. Lamentablemente ya está grande, pero qué bueno porque vemos que sí hay una consecuencia para quien violenta, ¿no? Entonces, creo que estas acciones que trajo esta reforma nos van a ayudar, pues primero, a sacar de la contienda a quienes se estén violentando ahorita. Eso ya es, per se, una ventaja. Segundo, a que las mujeres tengan confianza en las instituciones y denuncien la violencia de género. Y tercero, yo creo que sí, espero yo que al corto plazo y que con un proceso electoral sea suficiente para que le midan, sí, un poquito de, es que sirva de ejemplo para quienes acostumbran tener estas actitudes que aunque no las entiendan, aunque dentro de su mente patriarcal no entiendan por qué es violento, que se entienda de una buena vez por todas que no lo deben hacer. Ojalá algún día logran entender que no es capricho, que no es moda, que no es exportación extranjera de una idea. No, no, no. Que es algo que daña a la sociedad y que les daña a ellos mismos. Pero bueno, si no lo logran entender, ya eso está en el foro de cada quien, que lo que sí es que sea sancionado y que no se les permita continuar en una contienda y que se les diga tú no vas a poder ser candidato o candidata, porque también hay mujeres en este padrón, este, y creo que esa es la gran bondad de esta reforma, gran, gran, gran. Yo esperaría que sí, si al menos no entendemos, porque el entender la violencia de género implica educación, no normas. Si al menos no la entendemos, al menos le tengamos miedito y respeto y no lo hagamos. Creo que esa es la bondad de la reforma. Hay que acompañarlo con políticas públicas, hay que acompañarlo con educación, hay que acompañarlo con planes de estudios a nivel básico, pero bueno, esa ya es toda otra historia. Mientras, estas creo que sirven, sirven bien, y seguro en menos de medio año ya las estaremos evaluando, segura estoy. Gracias. Consejera Karina, complementando un poco justamente esta cuestión, ¿no?, de la reforma en violencia política en razón de género, ¿usted también considera que estos resultados son positivos, no?, como ya lo bien decía la consejera Karina en poco más, pasando las elecciones, yo creo, medio año, como ella dice, se va a poder analizar esto, podremos ver qué nos falta de ello. Usted ahorita puede ver algo que le falte, y como lo mencionaba hace algunas participaciones atrás, ¿esto nos puede ayudar a eliminar ese déficit democrático existente? Seguro que sí, todos los avances que tenemos, la paridad y la violencia, o sea, la paridad, alcanzar la paridad sustantiva, hablar de esta paridad de la que hemos hablado en el bloque anterior, y también hablar de lo que es la violencia política de género, que pues se ha tenido que, lamentablemente, se ha agudizado a la par justamente de esta paridad, están de la mano. Bueno, creo que en este sentido, por supuesto que vale la pena decir y referirnos a estos avances que tenemos, que democráticamente son importantes, porque nos han permitido que un mayor número de mujeres efectivamente estén ya en la política. Si hacemos un comparativo entre 2009 y 2020, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente las mujeres tenemos una mayor participación. Podría decir incluso que el Instituto Electoral que represento, en el cual, del cual formo parte, es un ejemplo de esta paridad, porque está conformado por un número mayoritario de mujeres. Y estamos en un proceso de convocatoria para presidenta de nuestro instituto, que fue exclusivo para mujeres. Pero efectivamente, los temas de violencia política se incrementan y para los OPLES va a ser, resulta ser, pues, importante ver cómo se va materializando esta propia reforma en donde, como bien se menciona, tenemos la ventaja de que además ya está tipificado como un delito, que además puede verse desde el ámbito penal, desde el ámbito electoral, desde el ámbito administrativo, pero que lo que comenzamos a ver ahorita, a raíz de que hemos ido perfeccionando este PES, este procedimiento especial sancionador, en donde se establecen medidas cautelares, en donde debe haber un mayor número, una mayor difusión de lo que es la violencia política de género, de cuáles son las conductas que son tipificadas y que se consideran como violencia política, porque muchas mujeres lamentablemente la viven. Y yo lo decía en algún otro foro, es tan sutil, es tan delgada la línea que existe, que a veces no nos percatamos que estamos siendo sujetas de violencia política. Y está pasando, y digo, no nos percatamos no solamente a las candidatas y quienes lo van a hacer, sino también las mujeres que formamos parte de la vida pública del país en espacios públicos. Entonces, ¿cómo se elimina esto? Efectivamente, con educación, con una cuestión cultural, porque, insisto, están tan ligados los temas que si en uno de los estudios que se hacían por parte también del instituto, referían, la ciudadanía está dispuesta a votar por mujeres para diputadas locales, para alcaldesas, para presidentas municipales, pero cuando tú vas preguntando sobre si van a votar o si votarían por alguien que tuviera un mayor rango, conforme vas aumentando el rango de espacio, entonces ahí disminuye. Es decir, sí pueden votar por una mujer que va a ser alcaldesa o presidenta municipal o diputada, pero cuando les preguntas para la presidencia de la República, entonces disminuye. Y ahí también vemos que existe violencia política, pero tiene que ver con una cultura. Y esa cultura tiene que cambiar y tenemos que permear justamente en la sociedad, en los medios de comunicación, que es otro tema que también es importante, en donde también se sufre violencia, cómo los medios de comunicación van externando lo que se va generando como información de las mujeres. Es decir, Valeria Martínez, que fue la esposa del expresidente municipal, ahora quiere ser candidata. Esto es violencia política contra ella, porque la estamos estereotipando, estamos haciendo un comentario sexista y son los medios. Es decir, esta violencia, por supuesto que nosotros vamos a irla analizando en función de cómo vaya materializándose. El registro es muy importante, este 3 de 3, el poder evitar que personas que agredan puedan ser candidatas, es muy bueno en el Estado de México. Incluso esta reforma ya estaba a nivel constitucional, ya se había establecido como un requisito de elegibilidad. Quienes estén sujetos a un tema de pensión alimenticia, que sean deudores alimentarios, no pueden ser candidatos. Pero creo que incluso en este propio registro, al cual también estamos obligados, los OPLES, los organismos públicos locales, a también ir nutriendo, lamentablemente, el registro. Se esperaría que no hubiera, pero lamentablemente sí lo hay. También hay efectivamente mujeres. También vemos que cuesta, no trabajo, sino que tiene sus implicaciones para poder materializar. Es decir, esta forma de irte, esta cuestión interinstitucional que debe haber en todas las autoridades, pues estamos viendo cómo lo vamos materializando realmente. O sea, qué es lo que tenemos que ir haciendo. Si está en el instituto, cómo tenemos que irlo aterrizando también en cada instituto, cómo tenemos que ir alimentando nuestra propia base para poder alimentar el nacional. Y entonces, verdaderamente tener cubierto este tema de violencia desde diferentes espacios. Y por supuesto que será un tema que tendremos que valorar. Y será magnífico generar espacios como este de discusión para también conocer cómo ha sido en otros organismos públicos locales y cómo estamos viviendo este tema. Pero algo que es muy importante es que generemos redes, redes nacionales con las candidatas que puedan ellas tener información, que puedan saber qué cuentan, que pueden estar acompañadas, que se puedan generar incluso abogados que puedan ayudarles en el tema de cómo... A veces el problema es que no sabemos cómo presentar un procedimiento especial sancionado, porque además ya lo tenemos. De las cuestiones que decía Sofía, ¿qué vemos que falta? A veces no es tan fácil acreditar la violencia política. Estos temas de modo, tiempo, lugar se dificultan y entonces sí hay violencia, pero como es complicado y es difícil poder acreditarla y además no hay un acompañamiento para las candidatas, entonces se diluye este derecho y esta posibilidad de poder ser castigado, sancionado y pues como no están los elementos, pues aunque la hay, termina diciéndose que no existe. Entonces creo que este es uno de los problemas que hay un gran avance, es muy importante, pero todavía hay cosas que tenemos y podemos hacer.